Hola chicos, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? So, so, tired. Hazel, nice to see you back. Hope your girl is better. Much better. I'm happy to hear that. Qué bueno que ya siga mejor. Sí, es que la cuestión como yo padezco a veces de como ataques asmáticos, digámoslo así, a ella le dio algo así también y... Let's see. Yeah. But she's better. She's getting better. Okay, that is the important thing. I'm happy to hear that. Thank you. And you, teacher? I'm still dying, guys. Me quiero morir todavía. Se lo juro. Pero estoy bien. O sea, en lo que cabe, estoy súper bien. Estoy reposando. No he revisado tareas. Yo sé. No me vayan a matar, pero no he revisado tareas. Sé que alguien me escribió también relacionado a la plataforma y no he revisado. Y de verdad descansé porque no las iba a dejar sin clase. But I'm literally feeling like I'm going to die. Okay? But I'm better. You're going to like the class for today, I promise. Y no se van a librar de mí tan fácil. Ustedes ya saben. Y hoy se van a llevar tarea. So, tranquilo. Bien, chicos. Gracias, Ivar por preguntar. Okay, guys. ¿Y las demás cómo estamos? Freddy, ¿es una camisa de Portugal, that one? La camisa de Portugal. I like it. Looks nice. Nice. Ah, yo quiero una. Oh, my God. Oh, nice. Yo mandé a hacer una del Dortmund. De esta temporada, la que hicieron los fans. La de Marco Reus. Y estoy esperanzada que ya me venga esa cosa. Qué emoción. Sí, está bonita, ya lo dije. Está súper chiva. Pero quiero mandar a hacer la del Milán también. Después de esa quiero mandar a hacer la del Milán. Pero yo de selecciones, o sea, saben que yo le voy a Brasil en todos los mundiales. Pero yo, I don't know. O sea, Brasil no, o sea, no sé, pero Brasil me tiene decepcionada. Porque yo soy anti-Argentina, right? So, mi hermano tiene como 10 camisas de Argentina y yo no tengo ninguna de Brasil. Y siempre, yo le voy a un equipo en el mundial, pierde. Me cambio de equipo, lo descalifican y así voy y nunca gano. Literally. Llegaste a ir a Francia en la final porque fue como que todo menos Argentina. Y no. Literal, empecé con Brasil, descalificado. Luego creo que me pasa a Portugal, descalificado. Me fui para Croacia, descalificado. Francia y pierden, I died. Se lo juro, me morí. Pero bien, chicos, ya lo sabéis bastante de mí. Ok, guys. So, I hope you have a very nice day. I'm going to start sharing the screen right now with you. And today we're going to have a pretty easy, I would say a pretty easy topic, but you have to pay a lot of attention. So, for that it's going to be easier for you. I'm going to start sharing the screen. Let me know when you can see it, please. Can you see it? No, it's still cargando. Ok, es que el internet está malo ahora. Hoy digo no se anda falla. Ok, there is. Ok, guys. So, first start, we are going to be talking about the placement of an adjective. ¿Quién me dice que es un adjective? Adjetivo. Who can give me examples from adjectives? Give me an ejemplo de adjetivos. Beautiful. ¿Qué más adjetivos? Ugly. Tall. Ugly. Tall. Funny. Funny. Shy. Creo que se dice. Tímido. Shy, ok. Quiet. Quiet. Good, guys. So, tenemos la idea, ¿verdad? De que es un adjective. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya lo recordamos? Ok. Ay, no, chicos. ¿Qué dormidos están ahora? Hoy yo les hablo y todos. ¿Qué les pasa? Ok. Guys. El adjetivo les va a servir a ustedes para embellecer, para describir, para dar más información respecto a algo. Y acá, chicos, les voy a enseñar dos maneras diferentes de tener los adjectives, ok? Dos maneras diferentes en las cuales vamos a utilizar los adjetivos. Tenemos la primera, que es el be plus adjective. Verb to be plus adjective. Who can tell me the verb to be? Not the meaning. The verb to be. ¿Quién me lo dice? Ser, estar y parecer. Not the meaning. Verb to be. Ah, verb to be. I am. You are. You are. You are. You are. They are. We are. ¿Te falta uno? It is. It is. Thank you. Bien. Todos recordamos hasta ahí, ¿verdad? Fácil. Entonces, chicos. Este tipo de oraciones nos sirven para describir cosas. Y acá estamos viendo el primer ejemplo. A firefighter job is dangerous. Acuerdan que estamos hablando de trabajo, ¿verdad? Esa es la actividad. Entonces, tenemos. A firefighter job is dangerous. ¿Qué estamos diciendo aquí? Carlos, what is the introduction of this one? Es que el bombero, el trabajo de bombero es peligroso. Thank you. Amazing, ¿verdad? A firefighter job is dangerous. ¿Cuál es la primera característica? Anotando para el examen. La primera característica es que el adjective siempre va a ir after the verb to be. El adjetivo siempre va a ir después del verb to be. Primera característica. Segunda característica. El verb to be es el único verbo que vamos a ver en este tipo de oraciones. No vamos a ver verbos complementarios, el verbo tener, el verbo así. No. Solo vamos a ver el verb to be. Que el meaning es. Meaning es el verb to be. En este caso, chicos, ¿cómo se forman este tipo de oraciones? Utilizamos el article A or N. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, A lo vamos a utilizar para cuando la palabra que le sigue es una consonante. Y N lo vamos a utilizar cuando la palabra que le sigue es una vocal. ¿Ok? Una vocal. Entonces, primero colocamos A or N. Luego colocamos en este caso la profession, porque estamos hablando de profesiones. ¿Verdad? Luego colocamos el trabajo, el verb to be y el adjective. ¿Ok? Teacher, en este caso, ¿dónde está el sujeto? El sujeto depende de la profesión o de lo que se esté hablando. Por lo general, vamos a utilizar is, porque si estamos hablando de una profesión es una cosa. No de una persona en sí. Entonces, vamos a usar por lo general is, pero puede variar. Si hablamos de bastantes profesiones, are, you already know. ¿Ok? Y tenemos el otro ejemplo. Mauricio, help me reading the second example here, please. Sería la chave man, no. A doctor, here, this one. Sorry, a doctor just is stressful. Stressful, thank you. A doctor jobs is stressful. El trabajo de un doctor es estresante. Estresante. ¿De quién estamos hablando o de qué estamos hablando? ¿Cuál es el sujeto de nuestra oración, chicos? El doctor. No estoy hablando del doctor. Del trabajo del doctor. El trabajo del doctor, exacto. Porque estoy describiendo cómo es el trabajo del doctor. So, that is my subject. So, por eso utilizo is, porque estoy hablando del trabajo del doctor. Right? Y acá está la fórmula. ¿Tenemos dudas con esta primera parte o estamos bien? ¿Bien? Good. Luego, chicos, tenemos la siguiente parte que puede ser un adjective plus noun. ¿Qué es un noun? Nombre. Nombre. Sustantivo. Thank you. Sustantivo. El adjetivo más el sustantivo. Primera característica de esto. El adjetivo va a ir antes y luego va a ir el sustantivo. Aquí es al revés. ¿Sí? Y para mí también le voy a poner la fórmula. Y adiós. Perfect. En este caso, chicos, estamos describiendo igualmente un trabajo. Y tenemos siempre el article, a or n, la profession. Y acá ya vemos la primera diferencia. Miren, utilizamos otro verbo. Acá no necesariamente vamos a usar el verb to be. Podemos utilizar otros verbos. En este caso, utilizamos has, que es el más común. Luego, volvemos a colocar un article, porque es como una preposition, un article, como lo quieran manejar ustedes. Luego, el adjetivo y luego el noun, que vendría a ser el trabajo del que se está hablando. Y tenemos los dos ejemplos. Diana, help me reading the first one, please. Don't you lose your. Thank you. Cancel it, the next one. Perfect, guys. ¿Qué estamos diciendo en la primera oración? ¿Qué estamos diciendo, chicos? En la primera oración dice que el bombero tiene un trabajo peligroso. ¿Y en la segunda? El doctor tiene un trabajo estresante. Perfecto. El doctor tiene un trabajo estresante. Acá, ¿de quién o de qué se está hablando en la oración? De la profesión. De la profesión. Correcto. ¿Y qué se está diciendo de la profesión? Que es estresante. Exacto. Ahora les pregunto, ¿qué diferencia ven entre esta y la otra? Por ejemplo. Una está en voz activa y otra está en voz pasiva. O sea, que una se habla de trabajo y la otra pasa a hablar de la profesión. Ajá, ¿quiere escuchar otras ideas? Yo pienso que una está hablando de la profesión y el otro está hablando de la persona que ejerce la profesión. Porque tiene la apóstrofe y la S que denota apotación. ¿Qué más? ¿Quieres escuchar otra idea? ¿Lo quiero escuchar? Es un possessive case, algo así, ¿no? Ajá, ¿lo quiero escuchar? Dígame cuál es la diferencia entre estos. Analízala bien. Una es un possessive case. A ver, ¿qué más? Permítame, chico, voy a agarrar el cargador. Voy a agarrar el cargador ahorita de la compu. Analicen bien la oración. Permítame. ¿Sí? Si no están tan desueltas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Ajá, chicos. También en una se está usando aliz y en el otro el verbo has, que es el verbo tener. De igual forma, este, en la segunda está antes el sustantivo y luego el adjetivo y el otro al contrario. Ajá. Ok. Ahora les pregunto, ¿alguien más que tenga autoridad? Yo lo entiendo así. Ajá. En la primera estamos hablando del trabajo que se hace como tal. En cambio de la segunda, estamos hablando de la persona que hace el trabajo. Porque en la primera oración dice que el trabajo de bombero es peligroso. En la segunda dice, el bombero tiene un trabajo peligroso. Entonces, ahí hay como una diferenciación. Para mí, yo así lo entendí. Ok, ¿quién más? En una lo afirma. Ajá. Y en la otra no. Y en la otra es solo que como... Como que se está diciendo nada más que es peligroso, pero no es así como... Como... Así que... O sea, afirmando. ¿Alguien más tiene otra idea? En la primera como que puede ser una característica de la profesión. Entonces, porque dice que es un trabajo peligroso. Y en la segunda me parece que es como que pertenece al trabajo. O sea, si sos bombero, tenés un trabajo peligroso. Y en cambio la primera está diciendo que el del bombero es una característica. Eso lo siento. La primera es característica. Y la segunda es como que le pertenece. Ok. Bien, chicos. Las dos oraciones están hablando básicamente de lo mismo. El sentido de la oración es exactamente el mismo. Era pregunta capciosa. No se les cruza por la mente que en realidad es como que fue la teacher, pero es que básicamente estoy diciendo lo mismo en las dos cosas, solo que con diferentes palabras o en diferente orden. ¿Por qué? En las dos estoy hablando de que el trabajo es estresante. O bueno, en la primera, dangerous, ¿verdad? Lo único que en la primera estoy diciendo que el trabajo de un bombero es estresante, y en la otra estoy diciendo el bombero tiene un trabajo estresante. Pero al final estoy describiendo lo mismo, que el trabajo es estresante. La diferencia es de que en una estoy diciendo el trabajo es estresante, y en la otra él tiene un trabajo estresante. Pero siempre estamos hablando del mismo trabajo estresante. Este tema se caracteriza porque ustedes tienen la posibilidad de utilizarlo de una manera o la otra, pero al final le van a dar el mismo sentido a las dos oraciones. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O los confundí más? Bien, teacher. Hoy sí, es que ajá, por eso les pregunté, porque me extrañó que buscaron mil y un peros. Dime, Mauricio, perdón. No, solamente mi duda es, teacher, referente a lo que es, uno está hablando de is y el otro de as, ¿verdad? Entonces como que cambia ahí lo que es la palabra, posiblemente la del verbo. Ajá, el verbo cambia. Ajá, pero al final siempre se entiende que es lo mismo, solo que está en diferente forma. Correcto. Ajá. Tengo la pregunta de que, o sea, si no hay mayor diferencia, ¿cuál sería como la necesidad de escribir lo diferente? En realidad no hay ninguna necesidad, son opciones, así como en el español. En el español yo puedo decir, mi trabajo es estresante, ¿cómo puedo decir? Tengo un trabajo estresante. Yo tengo la libertad de usarlo gramaticalmente en las dos. Yo decido en cuál me parece más fácil. ¿Se acuerdan de que yo los primeros días cuando ustedes me preguntaban unas cosas, les decía que cuando llegaran avanzado iban a ver un tema que era comprehension, que era comprensión y que ustedes iban a aprender el contexto y ustedes mismos iban a identificar cuándo les servía una cosa más que otra? Este es un tema ya similar a eso. Porque acá ustedes van a tener la opción de escoger si es un placement of adjective o, bueno, el placement of adjective sí les sirve más decirlo con el verb to be o con un adjective y un noun. Pero al final estoy hablando de lo mismo, ¿sí? En español, si ustedes lo traducen es, el segundo, por ejemplo, El trabajo de un doctor es estresante. El doctor tiene un trabajo estresante. Yo leo el mismo sentido a las dos cosas, la verdad, ya cuando lo pasamos. Ese tipo de temas les sirve para que ustedes escojan y vean de qué manera se puede colocar gramaticalmente en una oración. ¿Ya lo captamos mejor? Ya ven, era pregunta capciosa. Me gusta que les identificaron las diferencias. I love that, porque vi que le estaban poniendo atención y se estaban quebrando la cabeza. Eso es súper bueno. Pero no tengan miedo. Cuando ustedes vean que es la misma cosa, ustedes díganme, teacher, pero es que esto es lo mismo. O sea, no moleste. You can say that. It's fine. ¿OK? ¿Comprendemos el tema o tenemos dudas? ¿Seguros? ¿Good? ¿Todos? ¿Ok? Perfect. Entonces, chicos, let's go with the first activity. Today, you're not going to be on break-up rooms. Hoy no hacemos los break-up rooms. Hoy no existen. Hoy vamos a trabajar todo face-to-face with you. Les voy a preguntar, what is the movie of the moment right now, the movie that everybody's waiting to see, the movie that everybody wants to see right now, that is in every picture, a lot of memes, a lot of branding in the cinema. What is the movie of the year in this moment? Barbie. Barbie. Everybody. ¿Quién me ha dicho? Bueno, levántame la mano. ¿Quién ha visto al menos una cosa de Barbie en un anuncio, en el cine, en un poster? Everybody. ¿Bien? ¿Todos? Ahora les quiero preguntar. Imagino que esta va a ser respuesta de las chicas, ¿verdad? Y todo. Pero, ¿quiénes de ustedes jugaron con una Barbie, tuvieron una Barbie, le compran Barbies a sus hijas, o vieron la Barbie, y quieren ir a ver Barbie? I want you. Yo me moría por las Barbies en mi época. En mi época eran baratas todavía. Valían como cinco dólares cada Barbie. Entonces, eran baratas en ese entonces. Sé que en la época de mi mamá eran carísimas. No sé, valían como. Es que yo no sé, no conocí los colones. No sé cuántos son cinco dólares ahora en colones. Pero imagino que era car. I imagine. No sé, no conocí el colón todavía. Pero, lo que les quiero preguntar, chicos, es, todos identificamos a Barbie, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Y quién es el novio de la Barbie? Ben. Ben. Perfecto. Amazing, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el eslogan, o cuál es el branding de Barbie? Tú puedes hacer lo que quieras hacer. Sé lo que quieras hacer. Exacto. ¿Y a qué hace referencia? ¿A qué Barbie? ¿Qué es lo que tiene? Muchas profesiones. There you go. El día de hoy, mis niñas van a jugar a hacer Barbies, y mis niños van a jugar a hacer Ken. Pero, teacher, ¿el Ken qué hace? Exacto. La verdad que Barbie no sabe qué hace Ken, porque el único trabajo de Ken es ser bonito, posar y existir. Literally. Entonces, el día de hoy, los chicos van a crear una profesión para Ken, ¿sí? Y a las chicas les voy a asignar una profesión de Barbie a cada una. Y ustedes van a hacer esa Barbie. Entonces, me van a hacer, así como acaban de ver la clase, dos ejemplos. Una oración, utilizando, utilizando Verb to be, plus Adjective, y luego me la hacen con Adjective plus Now, que las dos tengan el mismo sentido. Y de eso así, dos ejemplos. ¿Se comprenden? Son en total cuatro oraciones. ¿Sí? Entonces, en este momento, les voy a dar, en este momento, les voy a dar sus professions. Los chicos, Ken no tiene una profesión. So, ustedes le van a crear una profesión a Ken. En el caso de Mauricio, Carlos, Freddy, José David, Roberto, Eric, ustedes van a crearle una profesión a Ken y ustedes van a hacer Ken el día de hoy. ¿Ok? ¿Sí? ¿Comprendemos los chicos? Ok. Ok. Profesiones chivas, no quiero que me van a salir con qué. Ken va a ser un liar. I mean, yo quiero, o sea, ustedes saben quién es Ken. ¿Qué haría Ken? ¿Qué sería Ken? ¿Ok? Carlos no sabe quién es Ken. Yes, I'm going to show you pictures. Ok, don't worry, guys. Katherine, dime. Tokaya. Katherine? Vanessa? ¿Van a son? Nada, no le quería decir nada, solamente que no he bajado la manita. Ah, ok, De lo que dije anteriormente. Ok, ok, no worry. Bien, entonces, chicos, voy a comenzar a darle las profesiones a las chicas. Pendiente, ¿sí? Me voy a abrir aquí mis Barbies, porque ya tengo un listado de Barbies. Ay, yo quiero una Barbie, yo quiero ir a ver Barbie, yo me muero por ir a ver Barbie. Ya quiero ver Barbie, se lo juro. Ok, permítame, chicas. Bien, voy a comenzar. Ok, en el caso de mi Tokaya, Banner va a ser una Barbie teacher. Ok. Mayeli va a ser una Barbie chef. Hazel va a ser una Barbie lawyer. Sandra va a ser una Barbie veterinarian, una vet, una veterinaria. Lupita, Estela Guadalupe, va a ser una Barbie flight attendant. Christy va a ser una Barbie singer. Cristina Michelle. Diana va a ser una Barbie supermodel. Ok. Jenny, Verónica. Quiero ver, ¿cuántas Jennys tengo ahora? Solo tengo una Jenny. Ok, so Jenny, en tu caso, vas a ser una Barbie doctor. Ok. Quiero ver, ¿dónde quiero volver con Jenny? Ok. Jocelyn, en el caso de Jocelyn, va a ser una Barbie makeup artist, una maquillista profesional. Imelda va a ser una Barbie soccer player, una futbolista. Los chicos, ya que ustedes empiezan a armar ya en qué van a poner a Ken. Por cierto, todo lo que están dando es, ustedes ya tienen que poner ahí a su Ken. Ok. Hilma va a ser una Barbie mother. Su profesión va a ser ser mamá. Ok. En el caso de Carla, va a ser una Barbie nurse. Quiero ver, permítanme. Ok, voy con Carla, ¿verdad? Ok. Brenda, en el caso de Brenda, va a ser una Barbie president. En el caso de Jocelyn, una Barbie astronaut. Se le va a ser una Barbie babysitter. Ok. Y en el caso de Jennifer Sarai, va a ser una Barbie. Let me see here. Oh, a Barbie chauffeur. Una Barbie que es una chofer. Ok. ¿Alguna de las chicas que no le haya dado y que pueda participar, pero no tenga cámara? Han dicho el punto yo. Ok. Jocelyn y Dani, ¿verdad? Ok. Dani, tú vas a ser una Barbie gymnast, una Barbie que es gimnasta profesional. Y Jocelyn no te había dado una, de verdad. Uy. Sorry. ¿Cuál Jocelyn? Oh, perdón. Es que es cierto, tengo, ok. Jocelyn, Arlene. ¿A ti no te había dado una? Pues no sé cuál dijo, dijo Jocelyn, dijo Jocelyn. Dije, tengo dos Jocelyn. Primero me llenó a una que dijo una maquillista profesional, pero no sé cuál de todas. No, eres tú. Esa es la maquillista, eres tú. A Jocelyn Stephanie le puse president, ¿verdad? Oh, no, no, a ti te puse otra. ¿Cuál te puse a ti? Igual me quedé, no sabía cuál Jocelyn. Ok, la segunda, en la segunda, Jocelyn, eras tú. Sorry. Ah, ok, yo sería la presidenta. No, es que presidenta se lo di a Brenda, ¿verdad? Sí, quizás. Ok. Oh, él tuviera una mom, él tuviera de mamá. No, Gilma era de mamá, ¿verdad? Ok, I would say babysitter. Creo que babysitter, babysitter nadie lo tenía. Selena, ¿tú no lo tenías? Sí, a mí me lo dio. Ah, pues, ok. Ok, en tu casa, ¿qué? Eh, babysitter, una niñera. Ok, Jocelyn, Stephanie, en tu caso, va a ser una dancer, ok, una bailarina, a ballet dancer, una bailarina de ballet. Y en el caso de Carlos, Mauricio, Freddy, José David, Roberto, tiene que poner, ¿sí? Soy Katherine Vanessa, falto, yo no me dijo. A ti te dije de primero, cuando dije tocaya, eras tú. Tú eres la Barbie teacher. Bye. Ok, eso te dije tocaya, cuando te dije tocaya, eras tú. Ok, chicos, van a tener 10 minutos para hacer la activity. ¿Sí? ¿Dudas? Eran dos oraciones, eran cuatro, ¿verdad? Dos y dos. Cuatro, dos y dos. Y el que vaya terminando, me va levantando la mano, fuerte. Y cualquier cosita, aquí estoy. Teacher, entonces, serían dos oraciones, usando el verbo to be. Son dos con el verb to be, con adjective plus verb to be, y dos con adjective plus noun. Ok, gracias. Ok, fire, fire. Gracias. 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 Okay, you're going to have like three more minutes. Thank you. Okay, guys, I'm going to start with the ones that are already finished. Okay, and the other ones, Asandra, Mauricio, Arlene, Imelda, Gilma, Carla, Freddy, Jocelyn, Cele, Carlos, ¿les falta mucho, chicos? Okay, metámosle. Hay que levantar la mano, si ya terminaron. En Zoom. Para decir que ya terminamos. Yes. Thank you, Carlos. Okay, guys, I'm going to be already finished. I'm going to start. Okay, voy a comenzar con el orden que me la van levantando acá. Cuando ya vayan pasando, la van bajando, ¿sí? Okay, so let's start with Christy. Hello, I'm Barbie. My job is a singer. A singer's job is funny. A singer's job is tighter. A singer has a tighter job. Okay, Christy, pretty good. Just repeat the first one. La primera, repítmela. A singer's job is funny. When you say is, luego de eso no hay ninguna preposición. Solo se va así. But otherwise, pretty good. So we have our Barbie singer. Thank you, Christy. Good. Let's go with Mayeli. Hi, I am Barbie. My job is a chef. A chef's job is creator. A chef has a creator's job. A chef's job is difficult. A chef has a difficult job. Okay, Mayeli. Thank you so much. I like it. So we have our chef, right? Hazel. Hi, I'm Barbie Liar. A Barbie Liar's job is easy. A Barbie Liar has an easy job. A Barbie Liar's job is exciting. A Barbie Liar has an exciting job. Thank you, Hazel. Pretty good. Like it. Amazing. Thank you. Diana. Diana. Hi, I am a Barbie supermodel. A supermodel's job is exciting. A supermodel has an exciting job. Se te cortó ahí, Diana. No te escuché lo último. No. Creo que es el audio. Pero te escuché el primero. Okay? So pretty good. Revisemos el audio, ¿sí? Thank you. A Estela. Estela Guadalupe, Lupita. Hi, I fly a tender. I fly a tender job is difficult. I fly a tender past a difficult job. I fly a tender job is excited. I fly a tender past an excited job. Okay, remember job, okay? Job. Thank you. Pretty good, Lupita. Fly a tender. My dream. One of my dreams. Good. Now, Jennifer, Veronica. Because you don't have one, Jennifer. Yes. Hi, I am a Barbie doctor. A Barbie doctor's job is delicate. A Barbie doctor has a delicate job. A Barbie doctor's job saves lives. A Barbie doctor has to save lives. Okay. Thank you. Like it. Thank you, our doctor, right? You know, guys. Acá tengo a mi mejor amiga a la parte. Está escuchando la clase. Me está evaluando mi clase. And she is, what are you? Anesthesiologist. Anesthesiologist. So she was like, oh my God, they said something regarding medicine. Y estaba escuchando de me. So pretty good. Thank you, Jenny. Now, let's go with the other Jenny. Jenny, per ser ahí. Hi, I am Barbie Chauffeur. A chauffeur is hot. No, no, no. A chauffeur hub is stressful. A chauffeur has a stressful job. And a chauffeur is, no, a chauffeur hub is funny. Chauffeur has a funny job. Okay, just Jenny, job. Okay, job. Yeah. Okay, thank you. Sandra. Hello. My job is veterinarian. A veterinarian job is wonderful. Veterinarian has a job wonderful. Veterinarian job is exiting. Veterinarian job has an exiting job. Yes, you said one that one, repeat the second one, please. Repetimos la segunda. Veterinarian has a wonderful job. Okay, a wonderful job. Amazing. Thank you, Sandra. Good. Hilma. Barbie mother. Mother's job is stressful. Mother's job is tired. Mother has a stressful job. Mother has a tired job. Thank you, Hilma. Pretty good. Thank you, Amanda. That is true, guys. Yo admiro a las que son mamás. Yo así admiro bastante a las mamás porque siento que es un trabajo súper pesado. Vamos con nuestros Ken. Ya había los Ken aquí. Okay, let's go with our first Ken. Carlos. Hi. I am Ken, a photographer. Photographer's job is easy. Photographer's job is funny. Photographer... ...has an easy job. A photographer has a funny job. Okay, why did you choose photographer? ¿Por qué escogiste a fotógrafo? Como el trabajo de Ken? He is... ...delicated. He is... ...slim. He is... ...your hands... ...cleaning. He is a metrosexual. Yeah, he will be awesome as a photographer, I guess. Okay, thank you, Carlos. Pretty good. Our first Ken, right, girls? Okay, Mauricio. Okay, este... I am Ken. Policeman and taxi driver. A policeman job is a hard day. a taxi driver has a hard day a policeman has a dangerous hope a taxi driver has a hard day ok Mauricio, pretty good just remember job, ok ok, thank you Mauricio our second can, a taxi driver I like that si a quien si lo viera en un taxi rosado si lo viera just si visualiza Ken, ok good, let's go with Freddy hello I am Ken Dancer a dancer's job is exciting a dancer's job is easy a dancer has an exciting job a dancer has an easy job ok, Freddy, thank you a dancer he's in dancer just a reminder to confirm yes, dancer ok, yeah I would see him like that alguna vez han visto Toy Story 3 alguna vez han visto Toy Story 3 en la parte donde le modela la ropa Barbie pues freaky yes si lo visualizo yes good thank you Freddy let's go with Dani hi my name is Barbie gymnast a gymnast's job is healthy a gymnast's job is George's a gymnast has a healthy job a gymnast has a George's job thank you Dani pretty good a gymnast ok Cela hi I am a babysitter Barbie is a careful babysitter Barbie is a babysitter with an obligation Barbie has a bad job Barbie has a part-time job ok Cela pretty good thank you a babysitter let's go with Stephanie I am Barbie my job is ballet dancer a ballet dancer job is elegant a ballet dancer has an amusing a ballet dancer job is exciting a ballet dancer a ballet dancer job has a fun has fun ok good thank you it's Jocelyn Carla hello teacher hello everybody hello I am a Barbie Barbie nurse a nurse job is dynamic dynamic a nurse job is interesting a nurse has a dynamic job a nurse has an interesting job amazing thank you thank you Hazel tell me thank you Carla tenía una pregunta para las que dicen de veterinario como ser veterinario es cuidadoso sería a veterinarian job is careful is careful is carefully carefully sería carefully sí porque aquí estamos diciendo que es cuidadoso no como ya es que hay un tema ya lo vamos a ver de hecho creo que es la otra semana que es un topic relacionado a cuando le pones LLY que se convierte como en un adverbio de modo entonces en eso pero sería carefully it's fine thank you bien chicos alguien más que me haya faltado no one yo falto teacher ok let's go tokaya I am teacher Barbie a teacher hope is very blind a teacher hope is very flexible a teacher has a pussy hope a teacher has a flexible hope ok just remember flexible and job ok guys todos me están diciendo esa palabra como job y es job ok job si estamos bien ok thank you bien chicos perfect so thank you everybody me gustó ¿cómo está la actividad? bien comprendimos del tema ahora si nos quedó claro right good right perfect so guys let's go with the last activity porque vi que bastantes me utilizaron los mismos adjectives some of you use the same adjectives for example I heard a lot of wait a sec ok I heard a lot of for example I heard dangerous I heard interesting exciting I heard beautiful funny but I think that you need more adjectives so vamos a hacer ahorita una actividad con adjetivos pero quiero preguntarles si ustedes han escuchado alguna canción alguna vez de Bruno Mars o saben quién es Bruno Mars yes Bruno Mars ok cantante creo yo tisha exacto es un singer I love him ok so lo que vamos a hacer chicos es que les voy a poner una canción la letra porque no puedo poner la canción por copyright y vamos a identificar los adjetivos que veamos dentro de esa canción ok so I'm going to share right now the screen with you es una canción que a las chicas tal vez ya les han dedicado o tal vez ya la han dedicado o viceversa igual con los chicos so this song is called Just the Way You Are creo que I'm pretty famous from him and it's pretty it's so beautiful so guys están listos vamos a ir verso por verso ok si perfect so I'm going to start reading oh her eyes her eyes make a stars look like they're not shining her hair her hair works perfectly without her trying she's so beautiful and I tell her every day yeah I know I know when I compliment her she won't believe me and it's so it's so sad to think that she doesn't see what I see but every time she asks me do I look ok I say bien que adjetivos tenemos aquí beautiful beautiful perfectly perfect shining shining sal 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 ¿algún otro? no only four ok shining sabemos el significado de shining ¿qué es shining? de brillar algo ajá haces que las estrellas se vean como que no están no son brillantes o como que no brillan ok shining brillante brilloso sí luego perfectly perfectly ¿qué viene a ser? perfect 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 amazing beautiful bonita hermosa hermosa and sad triste triste ok chicos vamos con el coro ok perfect when I see your face there is not a thing that I would change because you're amazing just the way you are and when you smile the whole world stops and stares for a while because girl you're amazing just the way you are amazing amazing smile 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 is known sonrisa sonrisa ¿algun otro? change change cambio en este caso chicos el único que tenemos es amazing amazing ¿qué significa amazing? increíble increíble asombroso ok sorprendente sorprendente thank you let's go with this third verse oh verse 2 sorry oh esta está largo vamos a ver her lips her lips I could kiss them all day if she let me her laugh her laugh she hates but I think it's so sexy she's so beautiful when I tell her every day oh you know you know you know you know I never ask you to change I never ask you to change it's perfect what you're searching for then just say the same so don't even bother asking if you look okay you know I say vas a escucha sexy sexy okay sexy ¿qué más? hate beautiful perfect 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 nos falta uno hate she hates no hate odiar verbo beautiful ya me lo dijeron okay searching searching verbo buscar round hear 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 sonrisa no no sonrisa risa noun 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 sonrisa noun sexy no nope amazing again no nope revisen revisen bien miren el contexto hate hate odiar verbo okay ¿cuál? juice no ya me lo dijeron okay okay ¿por qué okay? porque le dice que su look está bien amazing good Nuria yeah you got it ¿por qué chicos? el contexto si ya la traducen dice so don't even bother asking if you look okay entonces no te preocupes o ni siquiera te preocupes por preguntar si te ves bien acá en este contexto okay se vuelve un adjetivo porque es el adjetivo bien de estar bien de estar nice en este caso okay adjetivo good Nuria amazing te felicito pretty good okay ¿tenemos dudas con algún otro? ¿estamos bien? sí y luego creo que es lo mismo right amazing y es el coro entonces tenemos nuevos adjetivos guys right entonces el día de ayer ustedes no llevaron tarea ¿verdad? el día de ayer descansaron ¿qué tal el descanso? de la tarea de la teacher peligro muy bien ¿quieren otro descanso ahora? no, ya les hace falta la tarea ¿verdad? yo sé sí sí Carlos está como no, a mí no me hace falta la tarea ok chicos no he revisado tareas porque como les dije ando toda mal ¿verdad? so ando ajá toda mal so hasta hoy voy a revisar sí pero tranquilos que las reviso pero hoy sí van a llevar tarea entonces anotando sorry Carlos me dicen cuando ya están listos ready ready you're going to choose your favorite song and you're going to describe your song with at least twelve adjectives but you're going to write a paragraph and you're going to tell me why do you like the song what do you think about the song describe the song with adjectives ok si solo me ponen la lista de los dos adjectivos está mala quiero un párrafo en el que me vayan describiendo y utilizando adjectivos ¿sí? escogen su canción favorita teacher yo no tengo canción favorita escogen una de las que más le guste vea esa no es excusa para no hacer la tarea escogen una de las canciones que más le guste o su favorita y arman un párrafo utilizando las oraciones que vimos hoy ok utilizando el tipo de oración que vimos hoy utilizando be plus adjective or adjective plus noun cualquiera de las dos arman su párrafo y ese párrafo tiene que llevar al menos dos adjetivos y los adjetivos pónganmelos en negrita subrayanmelos enciérranmelos pónganmelos en otro color como quieran pero mínimo dos adjetivos ¿sí? sería dicho el ejemplo así como la canción de Bruno o Mark algo así sería la tarea tú escoges su canción favorita digamos que mi canción favorita es esa ¿verdad? la de Bruno o Mark entonces Bob Beniz ok my favorite my favorite song is this one this song is perfectly bla 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 it's my favorite song because it it makes me feel happy tatatata o sea tienes que hacer un párrafo descriptivo incluyendo los adjetivos que tú opinas de esa canción ¿ok? porque le gusta uno porque te gusta porque le escogiste de que habla la canción como tú me la quieras describir eso es opción pero tienes que tener los adjetivos ¿sí? ok dos párrafos sería uno 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 puede ser corto si en un párrafo corto me logran meter dos adjetivos y que tenga sentido por mí no hay problema pero si se quieren echar la página completa no issues for me guys you already know that sin audio solo la imagen con audio hoy sí con audio hoy sí con audio ok ya descansaron de los audios ya creo que tengo una tarea y ayer que no les deje tarea acérquense acérquense hola niño quiero invitarles ok chicos preguntas con la tarea no ok no la quieren hacer ya vi la cara mañana viernes una pregunta dime entonces sería describir los adjetivos que tenga el párrafo de la canción que elijamos no los adjetivos del párrafo de la canción ustedes van a escoger los adjetivos ok porque la canción por lo general hay canciones que no te van a decir dos adjetivos verdad entonces tú vas a poner los adjetivos mientras la describes si te haces sentir contenta feliz si la canción habla de depresión si la canción como tú quieras es opcional tuyo no necesariamente los adjetivos que te digan la canción ni necesariamente exacto ok ok teacher gracias you're welcome chicos preguntas ok guys we already had our second week together so I want to know what do you think how do you feel with the classes learning not learning so so good bad what do you think me hizo falta la de ayer les hizo falta la de ayer de que de la clase ah la clase chicos perdón la clase la clase no se la subí ayer porque tuve un problema con zoom las clases hoy voy a subir las dos ok por eso no la mandé por cierto y alguien de aquí sabe que me escribió con error de la plataforma y yo revisé eso pero no contesté pero si vi que las oraciones están buenas si la plataforma tiene errores o no les agarra tienen que reportarle a flor creo que está con usted de verdad teacher yo fui pero solo que había puesto am y era a solo eso me alegra me alegra thank you la clase lo entendí me fui directo ahí entonces la clase y ya lo logré ok chivísimo gracias teacher you're welcome pero si chicos siempre que tengan problemitas con la tarea o algo de la plataforma que no les agarre porque sé que la plataforma tiene algunos fallitos que a veces se nos va un espacio mala se nos va un punto está mala entonces siempre eso con la persona de inglés corporativo con la persona que esté encargada de ustedes y me disculpo por no haberles contestado pero pues si he estado bien mal sorry sorry yes por aquí estoy no problema ok guys so again how do you feel with the class during the second week good ya se estresaron de la teacher mucha tarea deja la teacher are you learning están aprendiendo yes more vocabulary grammar Diana no se tiene que hacer que se toque el micro no hombre esto es nada a ti que se ya la te llega ajá chicos ¿cómo estamos? ¿bien? good ok ok permíteme 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 Diana sí yo creo que hay que arreglar el audio porque si está súper súper blurry ok dime Nuria perdón hice una buena clase me gusta bastante es buena ok I'm happy to hear that so happy to hear that actually me alegra chicos que estén aprendiendo con la clase y que les guste ya ahorita segunda semana creo que ya vamos vamos bien next week prepárense porque la siguiente semana es de comida es mi semana favorita la otra semana vemos la película es mi semana ay más emocionante porque hablamos de comida y vamos a cocinar aquí en la clase of course it's pretty good ok but guys I really hope that you enjoy the class today and help you are understanding the classes and the topics that I'm giving ok si tienen dudas o algo escriban les trato de mandar la tarea revisada a todos si si no mañana la mañana pero hoy se los juro que hago lo posible y hoy subo las dos clases Hazel don't worry you're going to see yesterday's class don't worry ok guys any other thing estamos bien son libres son libres vayan a descansar y a dormir y a comer guys have a nice evening take care and if you need anything send me a message ok see you tomorrow bye bye see you tomorrow bye bye bye